...de estímulo y la interneuronimitatoria se activa y ¿cuál es su función? Esta es una modificación que yo he hecho al diagrama verdadero. Estamos, hermano, me está siguiendo para entender más fácil, ¿ok? Pues no es tan sencillo, pero para entender más fácil. Digo aquí en el ácido base, le he puesto dos fechas y todo el mundo domina ahora. ¿Cómo se compra esa nacional respiratoria? Subido el bicarbonato y ya lo domina. Este sistema es igual. La interneuronimitatoria cierra la compuerta, que quede claro. Esa es su función, para eso lo va creado. Este interneuronimitatoria es excitada por la fibra gruesa. ¿Qué quiere decir? Que si yo me golpeo, mi mano, ¿sí? ¿Qué hago? Me empieza a brotar, ¿sí o no? Si ustedes cuando se golpean se brotan así. ¡Ay, caraposa! ¡Qué dolor! Así compuerta. Lo que están haciendo es transmitir el dolor. Más dolor, más dolor. Me están atendiendo. Parones. Su lado femenino, a ver, tiene que actuar. Que se es delicado. Cuando se golpeen, ahora ya se golpeen. Oye, y no, y no, con su palabrota. No, 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 ya va a pasar. Y con esta de mi cabeza, ¿sabe qué? La sustancia de mis pericoductancio choquea. Dice, ¿qué está pasando? Y manda cualquier cantidad de morfina. ¿Me han entendido? Esa es la manera de provocar la excitabilidad de la hidrofina. ¿Está claro? No es con pureza. No es flotando. Porque al hacer flotando, es lo que están haciendo aquí. Y me acabo de producir que he mandado el dolor, lo he sentido fuerte. Pero, ¿quiénes han participado? Mis fibras finas. Las fibras finas son las que van a llegar y van a pasar hasta el área somestésica y me van a hacer sentir el dolor. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Qué tiene claro? El dibujo es explicativo, pero el concepto es lo que me interesa. Si flotamos un poquito, con suavidad, hay placer. Hay, ¿qué se llama? Liberación de la hidrofina. Estamos dividiendo el dolor. ¿Estamos? Pero si lo hacemos justamente, estamos haciendo que la comporta no actúe. Y si no actúa la comporta, se percibe el dolor. Es decir, la interneurónia inhibitoria deja de inhibir y entonces el dolor sigue en su curso hasta el área somestésica de la cisura del romano. Entonces, eso está clarito. Y esta es la explicación, creo, un poquito más compleja de lo que yo les acabo de explicar con las adherentes periféricas, el O, el O, si van a estar abiertas o no van a estar abiertas. Acción. Los opioides tienen dos acciones directas bien establecidas, apropiadas a la proteína G sobre la neurona. Cierran conductos controlados con voltajes de calcio. Ponden las terminaciones nerviosas presinápticas. Y por tanto, aminoran la emisión de transmisores. Hiperpolarizan, inhibiendo neuronas posinápticas. O sea, que la interpolarización es posináptica y los 6 grados cóctulos contra el este voltaje dependientes de calcio. Y esta hiperpolarización se dará por la abertura de los conductos de potásio. Ah, hay una gran participación de electrolitos. Por estudios con radiolíganos e inmunosalisto químico, tres genes diferentes han sido determinados productores de péptidos opioides. Así se llama. No son todos endorfinas, endorfinas, ¿no? Péptidos opioides. Uno es la proencefalina, que son encefalinas con acción analgésica. Las otras son las pro-opio-melanocortina. Bien, la pro-opio-melanocortina es una molécula muy grande que degenera una partecita de su molécula y forma la beta-lipotropina. Y de una partecita de la beta-lipotropina se forma la endorfina y la MCH a su vez y la ACTH también. Y esto estamos hablando de la formación extra-suprarenal de estos factores. Ojo, bien. Pro-opio-melanocortina, que da origen a todo lo que acabo de denunciar, pero sobre todo a las endorfinas. Y la más fuerte es la pro-dinorfina, que viene de la palabra griega DILOS, que significa poder. O sea, la morfina más poderosa es la pro-dinorfina. Perfecto. Proencefalina. ¿Cuáles son las proencefalinas detectadas, analizadas y producidas por bioingeniería genética? La mequenina encefalina y la leucina encefalina. Luego las beta-endorfinas. Ya no lo vamos a hablar de alfa ni gamma. Ya. Las beta-endorfinas quedaron como las que producen gran anarquésia. Y luego tenemos, de hecho, la pro-dinorfina, que no proviene de la propia melanocortina. A ver, escuchen. La propia melanocortina va a originar hasta las endorfinas. Ya. Pero ya la binorfina tiene su propio ente regulador y generador. Entonces, la pro-dinorfina va a dar origen a la binorfina A y B y la alfa-neoendorfina. Estas son las últimas que han sido descubiertas. No se ha descubierto más hasta el momento. Pero son las últimas. Y aquí tenemos las moléculas. Miren qué posura esto. Y esto se está destruyendo. En este momento están destruyendo todas estas cosas. Proencefalina, que va a dar origen a la pro-opio-melanocortina. La pro-opio-melanocortina es una molécula tan grande como la proencefalina. Y luego tenemos, por su parte, a la pro-dinorfina, que va a tener sus fracciones beta y alfa, neoendorfinas, ambas. La pro-opio-melanocortina tiene a la melanostimulante, por una parte. Da a la CTH, por otra parte, que es parte constitutiva de la MCH. La beta-lipotrofina, que es parte de la pro-opio-melanocortina. De todo esto, lo que nos interesa saber es este segmento. De aquí nace, de este segmento nacen las poderosas beta-endorfinas. Más poderosas que las beta-endorfinas son las pro-dinorfinas. Más poderosas que estas dos son las proencefalinas. Por cierto, si estamos, la molécula madre es mucho más poderosa. Bien, esos son los péptidos o plenes que se los han... Esta es la famosa planta. ¿Qué cosa es esto? Es la famosa dormidera que se llama camille. Amacola. Amacola, exactamente. La pena es que de amacola nosotros decimos, Ah, pues aquí no hay amacola, pero ¿cómo no? Todos esos panes de hamburguesa que llevan unos puntitos amarillos, ¿saben qué son esos puntitos amarillos? Es derivado de la amacola. O sea, que si ahorita yo les hago un texto, todos tienen en sangre amacola en sangre. Así que todos son. Por sus editores de móvil. No, no son anti ese pan con esas palabras. En serio. Por un detalle de esos. Los descalificaron. Son unas abrigadas a un jardín. Porque había comido, ¿qué? Me preguntaron, ¿qué es usted? Y dijo yo. Yo, en mi vida he fumado, no lo he desagrado. Soy casto y todo. ¿Qué me lo resta? Ha llorado y todo. Y ha dicho, entonces, ¿qué come? Investigan a mí ha sido un hamburguesero. No ha sido de hamburguesas con ese pan. ¿Ese pan de por qué? ¿Cuántos tenemos? Miren ustedes Mu, delta, kappa y epsilon Mu, delta, kappa y epsilon Acá falta el receptor sigma El sigma había sido No había sido el receptor Para la morfina, por si acaso Antes se consideraba el receptor sigma Ahora ya no Función, el mu, analgese Cuando se activa el mu Bradicardia, euforia Este es por lo que les gusta A los que se van a inventar Mocinos biméticos, heroína La euforia, las alucinaciones Depresión respiratoria De esto mueren los que consumen eso Jimmy Hendrix prácticamente Ha tenido una depresión respiratoria Vómitos y se ha muerto con eso La otra también En el otro, o sea, el club de los 27 Se ha muerto por... Por colos Y los agonistas Para el mu, morfina La beta-endorfina Y derivados sintéticos Para el delta Agonistas Las leucinoencefalinas Y las beta-endorfinas Para los receptores Kappa La nalorfina Pero ojo, aquí una cosita Escuchen que bien La nalorfina y la dinorfina Son Amigos Quiere decir que son agonistas Antagonistas Al mismo tiempo Pueden actuar como agonistas O como antagonistas Si yo tengo un sujeto O sigo un sujeto en emergencias Intoxicado por morfina Utilizo su antagonista Que es la naloxona ¿Qué había sido la antagonista? Naloxona Es antagonista puro En cambio Algunos Como la nalorfina Que lo utilizan como antagonista Pero cuando ponemos nalorfina Nalcufina también está aquí No, no está La nalcufina también Tiene esa función Pero no sabemos Cómo va a actuar Actuar ahí viviendo O aumentándola Empeorando el cuadro ¿Me entiendes? El único antagonista Hasta el momento Salvador Pepiras Que había sido Naloxona Naloxona Exacto Los También producimos En nuestro organismo En nuestro cerebro Por ese caso Tenemos receptores Para benzodiazepinas Oye Que nos han hecho Bien especial ¿No? Tatita Dios Nos ha hecho Y nos ha dado De todo Y ha dicho Y a ver si nos descubren esto Y la cosa está así Acá está todo Acá está todo Bien Capa analgesia espinal Cuando hacemos epidurales Cuando hacemos analgesia Epidural Las raquillas Etcétera Pues Los receptores Que van a captar eso Son los receptores Capa Esencialmente Y Epsilon Función común Amun y Delta Los Epsilon Función común A estos dos Muy bien Vía de administración Miren eso Miren que rico Miren En serio que tengo Todas las vacunas Rincón No Pobre Nardo Imagínense Esto no es Esto no es La vía de administración La vía de administración Vienen en las farmacias Gracias a Dios Hoy en día Se venden Con Receta Antes Uno podía pasar Por una farmacia Me puede Veinte Apoyas de morfina Y le entregaba Ventanilo Que es sintético Que utilizamos mucho Ventanilo Subventanilo Al ventanilo En apoyas En las farmacias Venían sin receta Increíble Y son 80 Eso son 80 veces más potentes Que la morfina Sintética Y no es Centrofina Es más 80 veces más potentes Que el ventanilo Tranquilamente La nuestra Bien Morfina Actúa a todo nivel Miren Venta Capa Ventanilo Uy Este es fantástico Y de acción así rápido Dos, tres minutos Y ahora está actuando Actúa ahorita Y en tres minutos Chao Meperivina También está ahí La metadona La narufina Aquí está la narufina Este puede ser Agonista Parcial Que es agonista parcial Que es antagonista Y es agonista ¿Estamos? ¿Me están siguiendo? No Bien Ya van a avanzar Eso de repente Metenorvinas No actúa sobre los delgados La reucina encebalina Actúa sobre los oditos Meteorina encebalina Una clase sobre los oditos Más sobre los capas Estos últimos Y la neumorvinas Que de preferencia Actúa sobre los receptores Capa Bien Esto está en relación A la patología aplicada En fisiopatología Y el out to day Hoy día ¿Qué día es hoy? Ya eso Y esto lo he sacado así Hoy Antes de venir a dar clases aquí En otras palabras No No un día Sino anoche Tarde O sea Muy tarde O sea Muy tarde de noche Muy temprano De la mañana Me encontré con esto En el out to day Por eso está Como 6 de mayo De 2019 Yo no me lo tengo Para 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 traducir O sea Que el out to day Y el out to day Como está Aquí dice lo siguiente Riesgo De muerte Relacionado A opioides En pacientes Que han sido Prescritos Con pre-gabalina Ojo Y que usan Juntamente opioides Por favor Anoten eso Porque la pre-gabalina La gaba Peltina Están usando Como si fuera Mote Mis queridos Colegas Lo digo así De repente Por eso me quiere Tanto la gente De paso Puedo hacer El plato Porque puedo Hablar Con funcionarios Exigentes ¿Me han entendido? Si Estamos utilizando Como les da la gana Ya me quemaron Y se los dije En su momento Ya me quemaron Antibióticos De primer nivel Ahora ya estamos Fritos Nos quemaron Utilizando Antibióticos Contra gran negativos Contra Especto Poco Y Antibioticos Dios Eso se llama No en vano No estaría De acuerdo Más No les voy a decir Que estoy de acuerdo Pero estaría Pre-gabalina Y gaba Peltina Estos dos Por favor Son dos Dos fármacos Muy interesantes Porque los Utilizamos Para manejar El dolor De origen Central Es decir Viene el paciente Con su pierna Amputada Es diabético Le han amputado Toda la pierna Porque ha tenido Pues microangiopatía Es Inversible Diabético Los diabéticos Terminan amputados En los dedos Las piernas Todo el miembro Y dice que Se queja de que Viene llorando Me duele Que le duele Mi pierna amputada Dolor del miembro Pero es real Él lo siente Porque está aquí El dolor Me pierna Ha quedado En su corteza Somes Es decir Para toda la vida Todo dolor Que nos hacemos Queda grabado Aquí En nuestro CPU Está claro Incluso En un infarto Viene el infarto Y el abuelito De ochenta O noventa años Que es alta No tiene Placa arriba Placa abajo ¿Me entienden? Sí No tiene dientes ¿Qué dice el abuelito? Hijo Una mañana ¿Qué pasa papá? No tengo tiempo Yo ya no a trabajar Hijo Pero Me duele Mi muela Papá No seas fregado No tienes muela Tienes placas No rígues Hijo Me duele Mi muela Vuelve a la casa No hay papá Que le ha sido Un infarto Está claro Ya me entendió Que el dolor De muela Quedó acá Y luego Cuando le vino El infarto Despertó Parte De este padre De género Que mandó La orden Al cerebro Y el señor No le donía Pecho ¿Qué le donía? No le donía La previa Gabarita Y la gama Pertinal Funciona muy bien En estos Dolores Psicógenos Son muy buenos No es para cualquier dolor No es para el dolor De la artritis De la naturaleza No Esto es para ese tipo De dolores Pero el riesgo Pero el riesgo Que han visto Ellos Es que combinados Con porfinas Mimétricos Producen Paro respiratorio Y paro cardíaco Miren Son prescritos Como parte Del manejo Del dolor Multimodal Ese es un manejo Que actualmente Se hace Multimodal Con varias cosas Aplicamos test Le damos un poquito De antidepresivos Le damos un poquito De arraje Y solucionamos el dolor Ese es el manejo Multimodal Entonces Tanto para la luna Y el dolor Clónico Pero ellos Pueden tener Interacciones Con los opios En una población En un estudio No estamos hablando De 100 pacientes 6500 pacientes Que después Estaban recibiendo Prescripción De opioides Por ejemplo Mepervina O quizás Morfina En tabletitas O en parches Fentanil En parches También viene Con contarte La interprescripción De pregabalina Fue asociada Con un incremento De la dosis Del opioide Y si el opioide Aumenta Que produce Paro De este tipo Res No se olvide Similar resultados Al ser reportados Para la gaba pentina Estas medicaciones Deberían ser administradas Muy precauciosamente Para pacientes Que le están recibiendo Opioides De otros sedantes O sea La pregabalina Y la gaba pentina Siempre ven igual Si no se está Utilizando Hasta Hay Antitrusivos En base a codeína Todos los antitrusivos Tienen la mayor parte Codeína Si a ese le damos Con gaba pentina La codeína Se va a volver Más fuerte Que la misma morfina Me dejo entender Bueno Esto lo saqué Muy temprano En la mañana A las 4 o 5 de la mañana Trabajando Esto también va a ir Pues ahora mismo A ver No sale aquí No, no sale Ya Sal y fe Ahora Perdón Los eventos colaterales Podemos usar Antidepresivos Prisíclicos Por favor Como Reguladores Del dolor Inmunoreguladores Del dolor Así se utiliza Y el que más El antidepresivo Prisíclico El más se utiliza Afuera Aquí están queriendo Utilizar los nuevos De última generación No La amitriptilina Señores La amitriptilina Funciona muy bien Claro que hay otros Antidepresivos Prisíclicos Para escoger Pero Esos otros Procieren Efectos De rebote Amitriptilina No Y en dosis Omnipática En dosis Omnipática ¿Qué eventos Tienen Todos los Antidepresivos Prisíclicos Miren Esto no sería Nada Se queda de boca Constipación Atención urinaria Esto es una persona De más de 70 años Que va a traer problemas Misión morosa Unido paralítico Cardiovasculares Tacticane Particaciones Arrhenias Y aquí paro en arrhenias Porque voy a dar un mensaje Manejan esto Los Psiquiatras Esencialmente Antidepresivos Prisíclicos Los psiquiatras Tirologos Los psicólogos No manejan Párticos Por eso son psicólogos Pero los psiquiatras Sí Ahora Manejan Y dándolas Y estás deprimido Sí Porque no te tomas Digamos A mi chiquitirina Dice que a veces 25 Toma 1 en la mañana Y toma 2 en la noche Y me las tomo Y te las tomas Ah ya Listo Gracias Chao Una noche Una mañana Una noche Y se me ha pusido Decirme ¿Te has hecho Electro alguna vez? Segundo A ver Dame fumarme Quiero ver tu curso Ver si es Estatutrático O es radical Es por paciente Porque si es Estatutrático No se da No se da Antidepresivos ¿Está claro? Si es Estatutrático Si es Estatutrático No se da Antidepresivos ¿Está claro? Bien Los otros Antidepresivos Sinecológicos ¿Por qué? Porque El ámbito Y todos Los ejercicios Antidepresivos Producen Bloqueo APL Primilgado Intervalo PL Prolocado Ya lo vamos a ir Bien Como le damos A ver Relajantes Musculares Para controlar El dolor crónico También se pueden usar Y esto es muy bueno Especialmente Escúchenme bien Relajantes Musculares Para los Neuralgis Especialmente Para las Musiátricas Musiátricas Muy bueno A ver Aquí tenemos ¿Cuál de estos tenemos? Este tenemos en nuestro medio El calizoprodol No pasa de moda Miren Este El traigo Lo he sacado Hoy día Esta mañana Bien temprano ¿Estamos? ¿Estamos? Y el calizoprodol Seguía calcio Ustedes van a la farmacia Y preguntan Este es Al que va a irse Pregunen ¿Tiene calizoprodol? Al farmacia O pico Les va a decir ¿Qué? ¿Qué cositas es eso? Digamos Es relajante muscular Pero para musculatura Estriado Ah sí Sí tenemos Pero entonces ya no se utiliza O sea Sí señor Este calizoprodol Yo lo aprendí Cuando era alumno Con ustedes Pero es el mejor Relajante muscular Y el abdomen Lo sigue Y lo pone Segundo lugar La cicloven Chaplina También está muy bueno El baclofé Este está de moda En Estados Unidos Baclofé Uuuu Lo utilizan Pero como Como Que juega Este es más Margarito El baclofé Pero Lo están utilizando En Europa Más que en Estados Unidos En cada lugar Lo utilizan El que más les gusta No El que más plata les da Esa es la verdad La industria para los padres Y aquí tenemos Benzodiazepinas Para el dolor crónico Pero si tenemos acá ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Meditar ¿Qué tenemos que hacer Para formar Utilizar esto? Meditar Y hoy día Les he enseñado A meditar A mis alumnos Que además Les he dicho Hagan multiplicar Sus neuronas Meditando Porque una manera De multiplicar Neuronas Es meditando Bien Benzodiazepinas Tenemos El de hace mal No les aconsejo No también No Ninguno No Ninguno Pero Por ejemplo El Milazolam Por Dios El Milazolam Es Paracelación Preanestésica Antes de la cirugía Cuidado Gracias a Dios Ya no pueden comprar Todo es con recetas Y ahora La receta Para todos estos O lo da el intensivista O lo da el neurólogo O lo da El anestesiólogo ¿Me entienden? Nadie más maneja Intervistas Están queriendo Dar Y les rechazan La receta Porque Hay mucho Coro De esto Esto también Hay coro De esto Yo conozco Gente Ay Ay Mi Loracet Y tenía paciencia Así Cuando tenía Concentor Eso también Ya Dejamos Ya Ya De ser Cansado O sea El corte Ola O sea Doctor Leí como Mi receta De su alma Mi Loracet ¿Cómo le decía? Loracen Pancito No sé qué cosa Ay Su pancito Le decía No le voy a poner Pero usted No haya Ya se acostumbrado Y es bien difícil Sacar a una persona De la adicción De las pilas Con el lado También Bien difícil No es cuestión de decir Ay yo me tomo Mi media tabletita Un correo A una vez Yo me tomo Mi media tabletita De mi neuro Neurifilcito O algo así Con su cito Tocas con citos Con cariño Y es dependencia ¿Estamos? Pero es amorcito Y es dependencia Entonces Clonacen Por Dios Clonacen Es inclusivo Anticonvulsivante Pero sí Bien manejado Bien prescrito Para el dolor Muy bueno ¿Cuáles dolores? Especialmente Las neuro De tipo central Macho No atritis Por favor No atritis No dolores Somáticos Somáticos Superficiales Y propiedades Dolores Neuropáticos Lo que estoy hablando Hasta ahorita Y hablamos De mi Tenemos la terapia Farmacológica Y esto se llama Neuro Modulación Y lo que hemos hablado Ahorita Es parte de la Neuro Modulación Terapia farmacológica Que hay que combinar Con esta Para tratar Los dolores Neuropáticos Y tener Un diagnóstico Específico Para un Tratamiento Específico En la terapia Farmacológica De primera línea Para el dolor Neuropático Tenemos Alfa, delta, ligandos Lo que adores De calcio Tenemos La vela Tampaxina Tenemos Amicliptilina Amicliptilina Esta es la mejor Por favor La más inocua Para por ejemplo Neurologia De glosumarillo Hay gente Que empieza Con dolor De la lengüita Y son Neurologia De glosumarillo Nada Para estos dolores No hay nada Pero les voy a comentar Una cosita Hay un dolor Que es el síndrome Estadalmico Ese sujeto Termina suicidándose Por el dolor Porque no de calma No hay No hay Los dolores Neuropáticos Son los peores Es como la cárcel Es tremendo Es tremendo Dolores neuropáticos Son muy difíciles De la manera Se hace el test ¿Qué es el test? Aquí está viendo el test ¿Aquí hay un test por ahí? ¿O no hay test? ¿No hay test? ¿Qué es algo No hay test? Porque tiene la estimulación De la energía transcutánea Que estimula precisamente Los sitios De acupuntura Donde esos sitios Hace 6.000 años Como Los chinos Hace 6.000 años Vinieron Y enseñaron Que estos puntos Son liberadores De engorfinamiento Ni un solo punto Han podido hacer Hasta la fecha No han descubierto Un solo punto Un solo meridiano Más de acupuntura Ni hobby De acupuntura En práctica En práctica Lo van a hacer ¿Quieren dormir En 5 minutos? ¿Pueden dormir? Se pueden enseñar a dormir Repito Ya Seguimos Otros Antiepilépticos El ácido valcroico Es muy bueno Y opioides El tramadol Ojo El tramadol Baja la presión Hay que tener mucho cuidado El tramadol En tabletas Pero es muy adictivo No se olviden El tramadol No es un morfino No es un morfino nimético Pero actúa Con receptores Morfino nimético Así que es Morfino nimético Estamos Y es morfino Tramadol Está combinado Con paracetamol ¿Pueden creer? Una de las industrias Nuestras De las nuestras Estudiantes Han combinado Paracetamol Con tramadol Una verdad Es ir a hablar Con su regente Farmaceótico A esa firma Importado Ahora que gana Mucha plata Y decir ¿Qué están combinando? ¿Cómo van a combinar así? Un poco más van a combinar Gabapentina Con tramadol Acuérdense De mi seguro Que van a sacar Y cuarta línea Tenemos Para emergencia Casi defectiva Inyecciones Con toxina botulínica Y Por último Intratecal Aplicar intratecal Algunos Bocinos niméticos No hay que llegar a tanto Esto ya es Para el signo metalámico Cuarta línea ¿Estamos? Signo metalámico Cuarta línea ¿Qué es cuarta línea? Muy bien Algunas propiedades De los vetores aminoácidos Tenemos receptores NMDA NMT De aspartato Los receptores APA Y Cain Estos son receptores Que tienen que ver Los NMDA Especialmente NMT De aspartato Con la sinapsis La transición Del impulso Del dolor Y aquí tenemos Eso que estoy hablando Acá está La liposináptica La liposináptica Tenemos los receptores LGLU Tenemos NMDA APA Los receptores Metamotrópicos Glutamatérgicos Glutamatérgicos Los canales Miren El intercambio Sal, magnesio E entre el calcio Es muy importante Canales para Decaidato De sol independiente Voltaje independiente Para el sol Y para el calcio Canales APA Para el sol Y para el calcio Lo atene Metil De aspartato Para la combinación Para el intercambio Iónico Para que haya una Valencia Electroquímica Y a la Estetio-medica No se altere ¿No? Todo eso Muy bien Eso ya lo sabe Pues yo sé Bien Deceptores Agua Son receptores Ionotrópicos Deceptores Cainato Ionotrópicos Al ácido cálmico Deceptores RM Grut Deceptores Metamotrópicos Al ácido glutámico PNC Son posolifas S De alzidlicerol Inositortifos FADOS Deceptores Alustéricos Alacriacina Y al RIS El tipo hidroplástico Todo esto Que está acá Es para explicar Esto Ya Saquen una foto De esto Saquen una foto De esto Y luego Saquen una foto Al que no hay ahí Para explicar Este 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 Que está acá Este programa Está acá Las advenciones Están acá ¿Está claro? Voy a seguir avanzando Bien Los ojos ¿A dónde no hay ahí? ¿A dónde hay ahí? Una separea Para el cirujano Tratante Y considerar Que el dolor Puede agravarse Por la deshidratación Misma Que en ocasiones Pero se van para Especies Y a veces Alodimia ¿Qué es Alodimia? Es ese dolor que se nos siente ante un estímulo dado diferente al estímulo en otras palabras la alodinia será si yo me roto la mano así y en lugar de sentir esta sensación que es rica, no es cuando uno se rota es bonito agradable rotarse ahora, la alodinia ¿qué estaría pasando? al hacer esto estaría sintiendo que me estoy pinchando con la aguja, esa es la alodinia dejaría de rotar ¿se vean cuenta? es una percepción que no se obtiene queriendo obtener una determinada percepción, aparece otra se sobrepone otra a eso le llamamos síndrome alodinia y aquí tenemos analgésia no se moratoria basada en las dosis aquí están las dosis, si quieren saber las dosis aquí están todas las dosis de todos los fármacos para analgésia posoperatoria aquí se le sacan un agotito está muy bueno por ejemplo la jodeína viene no hay un puente pero el chamador es de 50 miligramos hay paracetamol aspirinas paracetamol de 75 este ketorolaco o ketorolaco o hay que tener cuidado con el ketorolaco ibuprofeno que se utiliza mucho de 400 el diclofenaco de 50 por si acaso todo lo que sea paracetamol el mismo diclofenaco puede llevar en los niños al síndrome de reyé ¿y qué es el síndrome de reyé? es una es encéfalo hepatopatía irreversible con muerte el hijo de uno de nuestros mejores jugadores de fútbol murió porque su mamá le dio paracetamol le daba constantemente y bien lo veía a su hijito rojito decía ah está con fiebre paracetamol ¿te duele esto? paracetamol paracetamol para todo paracetamol no solo el paracetamol muchas analgesias bien analgesia posentrada basada en evidencias de RITIS TENICAL de 2018 con los aires obtiene menos resultados como con los de la morfina problemas con los aires ¿cuál es? son inhibidores de prostatrandinas y sin prostatrandinas nuestra opinión puede tronar y aparecernos con insuficiencia de malagura chao parís vamos a necesitar otro link donde estamos por eso es que los aires no deben ser tomados tan frecuentemente y ya se salió Dios hay gente alérgica a todo esto yo soy alérgica a todo esto gracias a Dios bien todos los aires tienen que dar los dos la codeína la rico codeína son las semestros operatóricos son efectivas en caso no vayan asociadas miren el paracetamol desablece un movimiento asociado a codeína desablece un movimiento de paracetamol asociado a qué atramar atramador y eso es demasiado eso es cuando el dolor es muy intenso en el postoperatorio ahora hay gente que como ya como va a la ninguna les voy a comentar una experiencia muy interesante con los morfinos miméticos si a una persona le viene con un morfino mimético y no sabe que le están calmando el dolor con un morfino mimético no le gusta la morfina es decir se puede puede irse después de haber sido operado lo han manejado en el postoperatorio dos, tres días por el dolor intenso luego de una periconitis digamos lo han manejado con un morfino mimético se va a su casa a la semana como nunca supo que no sirve morfino miméticos no va a sentir necesidad de los morfinos miméticos que quiero decir de su oficina que con los morfinos miméticos hay que evitar el conocimiento de los mismos por el paciente es decir al paciente no hay que decir sabe señor le voy a dar una cosa ochenta veces más potente que la morfina hoy porque no luego va a querer a cada rato eso es increíble porque hay esa dependencia muy grande cambio si no se le dice ni cuenta serás ¿qué me ha dado un doctor que no se hizo dolor? no es una tabletina es un paracetamol ay ya si paracetamol ya está pensando voy a volver a consumir paracetamol no es paracetamol porque después te va a terminar en comería entonces los reyes se ven los niños no los adultos los reyes son los chiquititos a los hermanitos que tengan son lindos cortenles paracetamol porque ahora la cuñada lo quiere matar al bebé algo pasa algo pasa digamos en caso de usar opeazos ultracortos como el rey y el tamil este es ultracorto entra y sale y ya está ya no es más importante estos no tienen ninguna ventaja sobre el tamil porque de ninguna la poca en la agencia es que no dan una buena en la agencia el tamil siempre va a ser el reverente estamos puede haber su tamil al tamil pero el tamil no importa tamil a los reverentes todos los opeazos en mayor o menor grado producen depresión respiratoria nauseas y bófugos y mueren por depresión respiratoria concepto de oro el dolor de las vías no se pide crónico las vías no se pide adquieren autonomía el dolor crónico deja de ser síntoma y se convierte en enfermedad el dolor es una enfermedad el dolor crónico se acompaña de otras cualidades alodina causada el dolor crónico se acompaña de un componente afectivo emocional y conductual y el dolor crónico deja de ser un síntoma y se convierte en enfermedad nuevos conceptos y enfermedades esto estoy trayendo de lo que me he amanecido ahora entonces tenemos por ejemplo de los nuevos conceptos tenemos los dolores del complejo regional sintomáticos en adultos y aquí tenemos patogénesis y todo aquello y se llama CRPS que es el síndrome de dolor regional complejo síndrome de dolor regional complejo CRPS síndrome de dolor regional complejo es un desorden y esto se está viendo cada vez más hoy en día si esto lo preguntaba a cualquiera pues esto recién ha salido es un desorden de es como es una somatización antes se hablaba mucho de la neurofibromialgia ¿qué tienes? dice el doctor que tengo fibromialgia tengo fibromialgia ¿qué es la fibromialgia? el resultado de la cabecita de la depresión depresión y ansiedad son malos consejeros para el ser humano pueden llevar a la ¿qué es la neurofibromialgia? la fibromialgia son dolores inexplicables duele todo le tocan aquí hay le tocan aquí en todo lado del vuelo su problema está aquí hay que solucionar su problema emocional sus conflictos con su de pareja que tiene o lo que sea y se va a pasar la pilomea y este más o menos es un síndrome parecido a eso es un desorden de las regiones del cuerpo usualmente de los miembros cristales que venzan por dolor hay un poquito de edema un movimiento está limitado hay inestabilidad vasomotora hay frases de color hay cambios en la piel cambios de color cambios con leche se mueve y hay una desvalidización de parches en los huesos esto empieza siguiendo una fractura una injuria tisular o una cirugía o sea son postraumáticos esta patología es postraumática es decir se les está estudiando CRPS o sea si no les ve dolor de llenar completo hay muchos fondos para esto y aquí vienen antes lo que se denominaba y ahora se los agrupa en esta categoría tenemos la distrofia simpática de feja la alodistropia la causagia la atropia pesada la osteoporosis transitoria la atropia de los huesos aguda etc en esta era moderna estos personas son agrupados bajo la cifra de CRPS signos de dolor por complejo reúna estamos estamos bien este es un de la patología y dos subtipos tenemos el tipo 1 conocido como distrofia simpática de reja más como y el tipo 2 es la causagia la causagia por ejemplo es un dolor que tiene connotación más en grave por ejemplo para la causagia yo pensaría grado argentino sería mejor son dolores que a veces no se puede hacer mucho la glodinia les hablaba hace un momento en un número de estudios que los pacientes con esto tienen significante incremento de las citoquinas que citoquinas están interviniendo en este síndrome doloroso que abruma varias enfermedades tenemos esto es importante la interleuquina 1 beta la interleuquina 2 la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral pregunta de examen quinteleuquinas y también en el CRPS ustedes ya saben que es mejor esto es esta cerimera que nos entendimos afectando también en el plasma y en el líquido del cerebro espinal y en alofinia lo que habíamos dicho los restos neuropérfilos que conducen dolor y los signos de inflamación experimentamente administrados incluyen la sustancia P que neuropérfilos intervienen en este complejo sintomático la sustancia P que es la primera sustancia que se identificó almogénica la primera sustancia históricamente hablando como almogénica la sustancia P los neuropérfilos I y la calcitonina y o los péptilos relacionados con los genes de la calcitonina eso inflamación de tipo neurogénica y se comparan de una manera de fashion de modas el CRPS está ahorita de moda eso es lo que está pasando alodinia en cual un estímulo nodoso normal a un miembro afectado como el ser un toque ligerito produce más bien significante dolor en vez de aligerar el dolor y a ese dicho que para calmar el dolor nos flotamos suelito vamos a tener más dolor esa es la alodinia vamos a sentir pulsadas o vamos a sentir cualquier otra cualidad martillazos en el durante el dolor muy bien dolor en el paciente oncológico esta es la famosa escala ya vamos acabando en los 1014 en el Ginebra en los 1014 publicamos esto Ginebra tres pentaños el primer daño ha sido acentrisa el circo no copien esto señores no copien no copien quien da más quien da más no copien no copien porque ya no se utiliza ahora que dice el agón y estoy de acuerdo si el paciente tiene mucho dolor debe lo que necesite ¿está bien? ¿para qué vamos a hacer sufrir? en esto en cambio aquí no tiene que empezar con ácido acetil sanicilico luego vamos a ver si le damos opioides luego se va a volver drogadicto pero señora tiene cáncer si se vuelve drogadicto no pasa nada que se muera feliz ya está listo esa es mi idea esa es mi idea pero no no ahora están todos los codos se dicen no van a regularizar las manuarias y van a empezar a sacar los cepas la cepa la cepa de reírte mucho la cepa de comer menos la cepa de esto del otro y van a empezar a ver ¿para quiénes la marihuana? como un muy buen agente para tratamiento de su cáncer para pacientes con cáncer precisamente estamos para ellos con eso aportamos la dosis ¿de qué? de morfina porque con la morfina están un poco tumulatos felices pero tumulatos ¿ve? en cambio para que no estén como son son ya que pume su marihuana no va a estar como son son se le está riendo va a estar feliz y le cortamos la mentira escalera analgésica la tensión se debe seguir efectivamente en el diseño escalera de baús no la intensidad del dolor no se quiere de escalera sino de la referencia del paciente la obligación es de esto que se conviene el dolor y así estas cosas de una paciente ha llegado a ver el tipo de mamá porque necesita cada paciente etc esto la va a las asociaciones también del dolor en 2014 y ¿qué más? el pentamilo transdémico dos grupos hay y los criterios de energía y emergencia resultados superioridad pentamilo esto es un estudio que han hecho con el pentamilo transdémico han dado los resultados pero pentamilo es de acción corta no es tan bueno para transdémico no es tan bueno para la infusión continua subcutánea este es el mejor y es el único lugar donde hacíamos pentamilo subcutáneo por por infusión subcutánea están entendiendo no es infusión penosa es subcutánea pues en realidad no hemos manejado siempre el pentamilo así y jamás hemos tenido ningún problema ni de depresión respiratoria ni de dependencia ni de nada en 25 años transdémico éxito y luego judismo ser primera noble verdad el sufrimiento y el dolor existen sí señor existe pero no hay que provocar segunda noble verdad la causa del dolor es la posesión y la búsqueda del placer ya lo están oyendo tercera noble verdad el sufrimiento y el dolor se estiven mediante el no apego qué más dice que en la cultura 20.000 años antes de Cristo el dolor es un estado vital hoy en día sabemos que el dolor puede ser controlado por el cerebro humano que es la fábrica más grande de la doctrina en córreca y todos sus derivados gracias gracias gracias